Desde el pasado domingo, un joven tuvo un accidente automovilístico cuando circulaba por la lateral del canal Rode de norte a sur, esto a la altura de los puentes gemelos de la colonia Módulo 2000, cayendo a las aguas del canal con todo el carro saliendo ileso. No fue hasta esta mañana cuando reportó su carro en el fondo del canal a las autoridades de emergencia, acudiendo tránsito local y personal de protección civil. En sus primeras declaraciones dijo que estaba esperando la respuesta del seguro. Sin embargo, como no tuvo respuesta, tuvo que reportar los hechos a las autoridades. El auto, que lamentablemente quedó en pérdida total, se trata de un carro Camaro de color gris modelo aproximado al 2015. La unidad fue sacada del agua y remolcada por una grúa y trasladándola hacia un corralón oficial, les ha informado Jorge Alberto Peralta.